Y Luis Malagón, el portero que Santos corrió por andar de noviero. Y es que la carrera de Luis Ángel no ha sido nada sencilla, pues además de luchar por su lugar en América, el guardameta no la tuvo nada sencilla en Necaxa ni en Morelia, en donde tuvo que picar piedra para convencer a sus entrenadores. Incluso esto se remonta a su juventud, en donde mientras estaba en fuerzas básicas, Santos decidió darle las gracias tras una indisciplina. Me corrieron por indisciplina, dijo Malagón en una entrevista en el 2020, en donde también reveló que dicha indisciplina se derivó tras andar de noviero. La salida del equipo labunero dolió a Luis Ángel, quien trató de no rendirse en busca de su sueño de ser futbolista profesional. La vida siempre te va a presentar retos y depende de uno como los tomes. De Santos me corrieron a los 16 años. Fue un momento muy triste porque casi me dijeron que no servía para esto. Dios y mis papás me hicieron no caerme. El único consejo de vida es no rendirse. Yo sé que a veces las cosas pueden no pintar de todo bien, pero siempre, Dios, te manda las cosas por algo. Siempre va a haber momentos buenos y malos, pero hay que aprender, dijo. En el Club Santos Laguna agradeció un gesto que Julio González tuvo con él cuando era niño. La actual figura del cuadro del pedregal llegó a regalarle guantes de portero a Malagón con distintos momentos, incluso llegando con una maleta llena en una ocasión. Y acaso se pierde todo el torneo, Harold Preciado manda mensaje tras informe de su lesión con Santos. El delantero colombiano Harold Preciado, actual campeón de goleo de la Liga MX, se pronunció a través de su cuenta de Instagram después de que se diera a conocer que sufriría una lesión muscular grado 2 en el adductor largo de la pierna izquierda, la cual lo mantendrá fuera de las canchas por varias semanas. En una publicación en formato de historia, Preciado compartió un mensaje de determinación y optimismo. No estoy pasando por mi mejor momento, pero todo pasa, volveré más fuerte, escribió el delantero junto a una fotografía. Esta lesión representa un revés para el jugador, quien ha sido una pieza clave en el esquema del Santos Laguna, liderando el equipo como máximo goleador en el presente torneo con tres tantos. La noticia de su baja dejó una sensación de incertidumbre en el equipo, que ahora deberán de buscar alternativas para suplir su ausencia en el terreno de juego. El tiempo necesario para recuperarse de una lesión de este tipo puede variar dependiendo de varios factores, incluyendo la gravedad de la lesión, la edad del individuo, su condición física general, el tratamiento aplicado y el grado de cumplimiento con las recomendaciones médicas. En términos generales, se estima que la recuperación de una lesión muscular de grado 2 en el adductor largo de la pierna izquierda lleva varias semanas, normalmente entre 3 y 4 semanas, según la información proporcionada por el sitio web de fisioterapia Fisifi. Ya por último, Santiago Núñez rompe el silencio y manda mensaje tras derrota contra Tigres UAL. El equipo de Santos Laguna vive uno de los momentos más complicados en la Liga MX, al sumar una victoria y un empate en seis partidos disputados en el torneo clausura 2024. Tras su derrota ante los Tigres de la UAL, tras la reacción de la afición que se dio cita en el estadio TCM, en la jornada 6, el defensor Santiago Núñez no se quedó callado y se dirigió a la hinchada guerrera por el resultado ante los felinos. En sus redes sociales personales compartió en sus stories la postal del juego entre Santos y los Tigres de la UAL, celebrando en el territorio Santos modelo, acompañado con la siguiente leyenda. Nunca sabes lo fuerte que eres, hasta que ser fuerte es la única opción. Escribió, y cabe destacar que el equipo de Santos buscará su segunda victoria en el torneo, y la primera en condición de visitante, enfrentando a los pumas de la UNAM. En la actividad de la jornada 7, apenas a los dos minutos, el cuadro legonero tuvo un saque de banda. Jugaron para atrás, y al momento que Santiago Núñez intentó despejar el balón, impactó nada más y nada menos que en Juan Bruneta y entró al arco. Así se cumpliría la ley del ex. El equipo de la comarca se mediría a pumas el próximo domingo. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.